saludos titulamos este vídeo serpientes faraones acceso infradimensional ciclos s y f 2 s y f ya sabrán qué significa serpientes infradimensionales faraones que es una serie breve que consideramos que va a tener unos 4 o 5 vídeos en que vamos a exponer esta tesis sorprendente muy sorprendente nosotros también nos sorprendemos de cómo los artefactos honsa pues nos han dado la clave para poder interpretar más a fondo otras culturas como por ejemplo esta cultura de sumer y también la cultura del antiguo egipto porque si llegas a la a la idea de cómo existe una transformación de unas entidades que porque decimos nosotros que son de tipo serpiente infradimensional en faraones pues eso realmente pues te da una capacidad de poder interpretar artefactos es decir distintas distintos puntos concretos de determinados artefactos que antes no podías no podías tener una idea entonces eso es lo que nosotros vamos a ir compartiendo en este vídeo exponiendo esta tesis que hemos llegado recientemente muy recientemente desde toda nuestra investigación de porque realmente hemos encontrado que los artefactos honsa pues te dan te ofrecen toda esa idea porque ya no es una idea sino que simplemente te están reflejando precisamente esa transformación de estas serpientes en faraones entonces hacemos este vídeo en un contexto de decimos nosotros de un final de ciclo un apocalipsis una revelación y que nosotros en este en esta última serie de estos artefactos queremos dar la revelación podemos decir así de que el origen del mal en esta dimensión no está sobre todo en seres humanos malvados que también por supuesto que también sino que su principal factor de este mal pues está en entidades que no son humanas que son infradimensionales y que acceden acceden de modo temporal y limitado decimos nosotros a nuestra dimensión para vampirizar la ni más ni menos entonces nosotros vamos a desarrollar este vídeo en estos cuatro puntos vamos simplemente recordar el acceso infradimensional es decir que estas entidades accedan a nuestra dimensión qué sentido tiene y cuáles son sus características un punto segundo vamos a hacer una una clasificación o una ordenación de estos ciclos simplemente vamos a poner cuatro ciclos que nosotros consideramos reveladores también tenemos que decir que esta parte todo lo que es histórico pues tiene una parte un componente especulativo por supuesto nosotros ofrecemos nuestro discernimiento pero sobre todo a partir de lo que estamos conociendo y de los artefactos concretos si el día de mañana vuelven a aparecer otra cultura con artefactos que nos den todavía mayor información pues entonces a lo mejor tenemos que enriquecer o cambiar algo esta interpretación de por ejemplo de estos cuatro ciclos que nosotros vamos a hablar de ellos y de estos cuatro ciclos que vamos a hablar en este vídeo solamente vamos a hablar de nuestro ciclo actual que está terminando creemos nosotros en una recogida de cosecha de lucián decimos nosotros nuestro ciclo actual y después el más próximo a este ciclo actual que nosotros consideramos que posiblemente sea el ciclo de sumer o de sumeria porque también en esto puede haber con respecto a egipto nosotros de al antiguo egipto nosotros consideramos que quizás que el antiguo egipto es todavía más antiguo que sumeria creemos nosotros aunque durante un tiempo pudiera los dos estar en un mismo paralelo temporal en un mismo paralelismo temporal queremos que te fijen también en estas imágenes que son dos imágenes de este ciclo de sumeria entonces aquí está inagna en una representación muy conocida de la diosa inagna de la antigua sumeria entonces fíjense que sus pies ya te están diciendo que es un tipo rectiloide y tendrá aquí lo que nosotros vamos a decir que tiene puede tener relación por en dos sentidos con el artefacto con el artefacto cetro de poder que decimos nosotros de sumeria de los sacerdotes sumerios y también con la conocida cruz egipcia nosotros vamos a dar esas dos posibles significados comprensivos pero ahora fíjense también que tiene unos apéndices aquí en sus pies aparte de su propio su propio tipo rectiliano tiene estos dos apéndices pues nosotros decimos ahora según la tesis que vamos a ir también exponiendo una tesis que se nos ha presentado nuestro discernimiento realmente hace poco hace muy poco realmente pues decimos que esto puede ser rastro puede ser rastro de una fusión de una fusión de dos entidades serpentinas infradimensionales que se funden y entonces pues origina esta tipología que es una tipología serpentina pero que ya tiene poder para transformarse o metamorfosearse en forma humana y entonces este ciclo este artefacto de poder que van a ver en que es un recordatorio pues fíjense que decimos que está relacionado con el cubo de saturno que es la máxima tecnología y entonces en este kudurru que tenemos aquí que son unas especies de piedras representativas de que indican territorios entre otras cuestiones pues fíjense que el cubo de saturno para nosotros está reflejado en todas estas todos estos esquemas cubos de saturno al igual que aquí entonces porque sería muy importante el instrumento de venir ellos aquí posiblemente entonces utilizando ese tipo de artefacto también aunque no se vea muy bien todo esto es una serpiente que corona todo a este kudurru entonces que nos representa a nosotros pues que realmente ella pues quiere dominar toda toda una dimensión realmente y accediendo mediante estos portales que serían los cubos de saturno ni más ni menos entonces este vídeo va a ir de eso de un acceso infradimensional y de estos ciclos porque finalmente como ya decimos esta serie serpientes faraones pues va a coronar precisamente viendo distintos formas distintas formas de acceder aquí estas entidades y finalmente sería esta cuestión sorprendente de que los faraones sean sean sencillamente serpientes infradimensionales que se han transformado en estos humanoides faraones entonces con respecto al punto número uno qué sentido tiene este acceso infradimensional porque acceden a nuestra dimensión estas entidades que decimos nosotros infradimensionales pues sencillamente ya lo sabrá por muchos de nuestros vídeos sencillamente para parasitar la superior energía humana y al servicio de la cabeza de la oscuridad infradimensional que nosotros decimos lucian porque ellos tienen una estructura muy rígida de poder y en la cúspide por por supuesto está esta entidad máxima que nosotros le decimos lucian y entonces lo hacen porque lo harán pues sencillamente para y nos parasita pues para que lucian que es el que lo dirige todo mantenga su posición y su poder infradimensional entonces vean aquí el parasitismo que decimos nosotros que como está reflejado claramente una calavera humana pero como la serpiente ya ha entrado por todo su interior y está emergiendo lo ha parasitado totalmente al igual que estos pudurros pues esto es una serpiente que te está diciendo que la forma serpentina de infradimensional de lucian pues domina todos los estratos de esta realidad entonces ese es el sentido acceden para para lucian mantener su poder y su y su parasitación con sus entidades eso es una característica entonces decimos que acceden aquí a nuestra dimensión en periodos temporales porque ya sabrán que nosotros creemos que toda la historia son ciclos ciclos de cosecha y estamos ahora actualmente en el final de uno de estos ciclos de recose de cosecha decimos nosotros de energía para para lucian entonces esto decimos que pueden ser calificados como ciclos de control parasitación entonces que nos muestra qué característica general nos muestra a nosotros estos ciclos pues nos muestra la característica de que en los ciclos más antiguos el control vampirizador infradimensional es más explícito no se esconde es decir está sin disimulo en los ciclos más antiguos mientras que en los más recientes como en el actual pues está muy escondido está muy escondido esta acción parasitaria es decir está en mucho más oculto y entonces por ejemplo aquí esto es arte de facto del ciclo más antiguo que sin disimulo mirenlo aquí claramente el máximo uno de los máximos símbolos de la serpiente el c dragón pues está realmente parasitando y siendo sostenido a cuatro patas podemos decir así por un tipo humano que incluso sonríe es decir para que vean que está muy claramente esa parasitación en cambio en otro sitio en otros ciclos ya no tan antiguos sino el ciclo de sumeria pues aquí está más disimulado aquí no está tan explícito como vamos a ir viendo nosotros también en este vídeo y también podemos decir y bueno y por qué estaba tan claro en los ciclos más antiguos y ahora está con mucho más disimulo pues porque lucián siempre ha ido fracasando porque siempre ha habido personas que han despertado y no las ha podido podemos decir así parasitar entonces su estrategia pues ha sido ocultarse cada vez más y entonces aquí tenemos cuánto nosotros decimos que esto es algo especulativo por nuestra parte pero es lo que hasta ahora nuestro conocimiento nos nos dice nuestro discernimiento estos sobre todo estos ciclos consideramos que son de los principales el ciclo actual pues ya sabrán por quién está representado aquí entonces después antes de este ciclo actual pues estaría el ciclo de sumeria después anterior al sumeria estaría el ciclo del antiguo egipto y anterior al antiguo egipto pues estaría el ciclo de la cultura jonsa y fíjense en la cultura jonsa lo claramente expresado sin disimulo que tenían parasitado al ser humano porque uno de esos brazos de este ser humano pues es ni más ni menos que un una serpiente sed dragón y el otro que está por aquí detrás pues es otra serpiente sed dragón y la parte inferior de las piernas pues ya está totalmente parasitado en forma de serpiente realmente entonces vamos a tratar brevemente estos dos ciclos en nuestro ciclo actual diciendo cuáles son las características de este ciclo actual pues una característica es que quitaron de la vista para el ser humano pues todo este tipo de tipologías que no eran humanas como las altezas reales que tenemos aquí en los quitaron de la vista y todas las otras tipologías animalescas como por ejemplo la tipología cánida que tenemos aquí al san cristóbal can y de ahí el gran can y las palabras si han conservado su podemos decir así su idea gran gran can pues porque eran grandes al igual que esto sería de la antigua rusia que donde su herederos fueron los boyardos que nosotros hemos realizado un sobre ellos porque los boyardos conservaron estos trajes para ellos que les arrastraban realmente las mangas no sé si alguna persona habrá visto alguno de estos vídeos pero entonces a esta clase dirigente que eran majestades de lo grandes que eran o altezas lo altos que eran en comparación con las personas normales pues también nos lo quitaron de la vista en este ciclo y eso no fue hace mucho tiempo eso fue que dará unos 200 años para que vean realmente el poder de ocultación que tiene toda la élite al servicio de lucián evidentemente entonces este es nuestro ciclo actual y entonces de manera escondida en cambio pues están aquí presentes pero escondidos pues por ejemplo la tipología que ya habrán visto por algunos vídeos nuestros anteriores del tipo cocodriloide que ya está muy representado en el antiguo egipto y pero ya erecto como tenemos aquí una de sus representaciones tipo cocodriloide que ha habido muchas personas que los han visto realmente en lugares especiales como bases militares y también tipos híbridos y tipos animalescos pues siguen estando según toda nuestra opinión e investigación pero de modo oculto nuestro ciclo actual está oculto porque lucián ha decidido que sea así que le vendría mejor para él de mantenernos ignorantes pues de que existen estas entidades que en las sombras también están a su servicio entonces en este ciclo actual pues no se expone esta transformación que nosotros vamos a ver en los vídeos finales de la transformación de las serpientes en faraones aquí no en nuestro ciclo actual pues no se ofrece nada de esa de esa transformación ahora en cambio si para un grupo de personas que son más investigadoras pues si han conservado siempre pues por ejemplo imágenes de un modo marginal podemos decir así al mismo tiempo de transformaciones de transformaciones de cambio metamórfico como aquí tenemos en la actualidad pues esta es esa sagna que es sagna de un proyecto que se llama allá atrás sagna de allá atrás que de vez en cuando pues ella te hace la manifestación que se pone se le ponen los ojos de tipo rectil y entonces te hace que hacen esas demostraciones pero de modo marginal al igual que te hacen otras tipos de decir que están aquí ellos como por ejemplo todo lo que son los ovnis ellos de vez en cuando pues muchas personas están convencidas de su existencia nosotros también para de lo que no estamos convencidos es de que vengan de lejanos planetas vienen del subsuelo infradimensional terrestre y también por ejemplo otras manifestaciones como los crocs circos o los 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 círculos de las cosechas que también son muchos investigadores que los analizan pues esos son actuaciones de ellos ni más ni menos pero ocultos ya de modo patente en este ciclo actual no están manifiesto han pasado al secretismo y al ocultamiento en cambio en este otro ciclo que vamos también a tocarlo brevemente con una recopilación de vídeos anteriores que sería el ciclo sumer pues aquí no estaban ocultos aquí todavía pues te daba este conocimiento todos sus artefactos y entonces aquí pero se presentan evidentemente como seres positivos que serían los acá yo como tenemos aquí acá yo muchos de ellos en formas de pez y también vemos vemos aquí en sus artefactos tipos animalescos que estarían presentes y también nos va a demostrar este ciclo de sumer pues la tecnología del cubo de saturno o también tecnología del cetro que también lo podemos decir el cetro de anu que también ayuda pues como portal para acceder aquí entonces claro ya en el ciclo sumer pues es más explícito porque en el actual no es en nuestro ciclo actual pues todo esto está escondido entonces en este ciclo sumer para la historia podemos decir así media historia media leyenda pues aquí nos hablan ellos mismos nos hablan como veroso que tenemos aquí el caldeo veroso nos dicen que es del siglo cuarto antes de jesucristo pues entonces él nos relata pues estas leyendas de este antiguo ciclo de sumeria nos habla del divino hombre pez que salió del golfo y fue seguido a intervalos por varios seres más similares a él y nos dice que enseñó que sería este tipo de entidad mitad pez nos dicen y lo tenemos también y lo tenemos nos dicen que enseñó a la gente y esto es importante todas las cosas que componen la civilización para que nada nuevo se haya inventado después de eso y en eso tienen una gran razón según toda nuestra investigación porque nosotros siempre llevamos tiempo diciendo que todo está ya inventado es decir que ellos desde cada ciclo desde el inicio de cada ciclo tienen ya toda la máxima tecnología y eso mismo te lo muestra precisamente los artefactos más antiguos que vamos a ir viendo de la civilización honsa que que para su realización para su realización ni más ni menos pues eran artefactos de máxima tecnología realmente y entonces también en este ciclo como hemos dicho pues nos presentan en tipologías animalescas sobre todo en estos sellos cilindro que también requieren alta tecnología para realizar como este sello que lo desliza en forma de cilindro y te sale pues este esta ilustración fíjense que aquí hay de tipologías animalescas esto se podrían ser hombres tipo toro en horizontalidad esto tipo hombre pero también en tipo esfinge de león también animales con un tipo de cabra o de becerro también otros que estarían en verticalidad como este que semeja a ser un pájaro pero tiene solamente dos pies estarían en verticalidad y otro tipo de entidades entonces también te reflejan como decimos esquemas cósmicos como este que tenemos aquí muy representativo es el que nosotros venimos hablando de él desde siempre un centro un centro y dos polos ni más ni menos nosotros no podríamos expresarlo de una manera más sintética que ellos y también motivos simbólicos como por ejemplo aquí nosotros creemos que esto está reflejando lo que lo que anteriormente era la cruz egipcia realmente como están viendo aquí entonces en este ciclo sumer que es el anterior al actual pues si todavía estaban aquí presentes todo este tipo de entidades y hemos dicho también que vamos a tratar el acceso como accedía aquí una de las formas que nos manifiestan aquí en este ciclo no nos manifiestan lo que nos manifiesta el ciclo más antiguo que es consang que es como se transforman realmente físicamente pero si nos expresan en muchos de sus representaciones en los sellos cilíndricos pues artefactos como este que tuvimos la suerte que esto ya lo han hecho desaparecer pero todavía se conserva esa foto del siglo 19 que fue encontrado en ira y esto tiene tres metros y medio fíjense las dimensiones y está realizado con cobre con madera con betún y con cierto tipo de aleaciones y fíjense pues la forma circular y entonces esto ahora nosotros lo hemos reflejado en esos sellos cilindro y entonces esto nos muestra en este ciclo sumer pues esta tecnología que decimos nosotros que es un portal de acceso dimensional para para tener un acceso infradimensional y también utilizando el medio líquido y esta tecnología de estos secretos y también vemos en ellos reflejado participación humana pero más bien humana que queremos también con un tipo de hibridación y tipologías también animalescas entonces entonces vean aquí precisamente ese mismo cetro pues aquí lo tienen puesto ya en esta representación ese cetro físico que se encontró que tenía tres metros y medio pues fíjense este operador que tenemos aquí pues realmente sería un tipo humanoide que me diría eso tres metros y medio realmente y aquí en cambio pues está en pequeño más tamaño porque es una transformación creemos que están forzando mediante un cubo de saturno que sería esto pero en un plano tienen que reflejártelo de esta manera como un cuadrado fíjense las corrientes que podrían ser corrientes de tipo eléctrico también utilizando el agua como está influyendo en que este ser que sería un ser superior facilitando su acceso eso es lo que nosotros creemos aunque por supuesto que tiene una parte especular activa entonces esto sería representación de acceso dimensional mirenlo aquí ya me para que lo vean con mayor detalle y también esta parte que le faltaba que para nosotros está reflejando que este ser importante que mirenlo aquí fíjense también lo que hemos visto en inagna las dos apéndices que nosotros creemos que son la representación de dos de una biología como vamos a decir de dos serpientes que se funden y también ayudan pues a este acceso entonces fíjense cómo está operando realmente y para nosotros está diciendo pues si operamos y entonces estuvo y salió a nuestra dimensión o bien al revés desde nuestra dimensión pues entró en la suya entonces ve aquí estos son representaciones de estos sellos cilíndricos en que estamos viendo aquí pues los cetros estamos viendo al ser que se ve que es de mayor tamaño por él está sentado una representación del cubo de saturno como cetro y también vean aquí estas partes que vamos a nosotros a verlo en el siguiente diapositiva porque nos ofrecerán que esto no es no es así este cuadrado sino realmente es un cubo fíjense también aquí muy expresivo como este este aparato pues también este cetro de poder que podemos decir así encontrado en iras que ya han visto al principio fíjense cómo está apoyado en la estructura del toroide fíjense está la estructura interior del toroide que llevamos mucho tiempo compartiendo ni más ni menos y entonces queremos también que vean este para que vean lo que queremos decir de que este cuadrado en realidad no es un cuadrado sino es un cubo un cubo con ocho vórtices porque fíjense que aquí en cada extremo para representarte eso pues te forman dos tipos circulares de energía en cada uno dos tipos circulares de energía quiere decir que lo que te están reflejando que esto no es un cuadrado que esto realmente es un cubo porque en total tendría como están viendo dos pues tendría cuatro vértices o cuatro vórtices de energía fíjense los operarios fíjense cómo está produciéndose las vibraciones y fíjense cómo aquí te está reflejando más bien que está accediendo porque fíjense cómo te lo expresan como en un cómic fíjense que tiene la postura de ir ascendiendo desde dónde pues desde la infradimensión a la nuestra fíjense que está dando pasos que lo están reflejando y esos pasos realmente lo están realizando mediante esta tecnología de acceso eso es lo que nosotros interpretamos por supuesto si alguien nos lo completa pues lo agradecemos y vean aquí pues también cómo está representando pata que bien queremos que vean que este tipo de círculo porque estos son circuitos tiene que ser doble todo tiene que ser doble fíjense que tiene cada son dos circuitos realmente aquí está más especificado dos circuitos fíjense también la serpiente como te está indicando que asciende en que va ascendiendo desde la infradimensión el ser serpentino que es la forma ondulatoria de la infradimensión y de lucián preferente y entonces nosotros eso en relación con ese artefacto y con esa forma de de acceder a nuestra dimensión pero queremos y queremos ahora esto ponerlo como una primicia así para que la persona la considere que también estamos llegando a la conclusión de que puede tener relación esta cruz en esta columna puede tener relación con el centro de ambos es este centro que tienen aquí en puede tener relación esta cruz egipcia con este centro y también con la fusión de dos biologías infradimensionales decimos nosotros para formar una entidad hermafrodita que pueda acceder a nuestra dimensión al servicio de lucián entonces vean también que en realidad son dos serpientes como esto es el caduceo y ahora nosotros interpretamos bueno pues si esas dos serpientes realmente tú haces el movimiento inverso a la creación fundiéndolas por la parte inferior pues entonces si tienes un acceso pero a costa de sacrificar podemos decir así dos almas infradimensionales esto nos pondremos con más detenimiento en el vídeo siguiente entonces lo que hemos visto del anterior cetro que se encontró en ira creemos que esto es una esquematización porque tiene el mismo tiene el mismo tubo largo pero y también el mismo anillo y entonces esto es un amo que tenemos aquí entronizado en un entronizado por la divinidad que tenemos aquí en la divinidad que tenemos aquí que nos dice entronizado entonces nosotros y fíjense esto también sería una representación de este cubo de este cubo de saturno entonces fíjense nosotros creemos que ese cetro pues ahora está esquematizado y entonces esa esquematización fíjense aquí también que está en el código más antiguo de leyes el código de amurabi amurabi fíjense que le da esta es la estela donde está el código en la parte inferior pero fíjense como la divinidad pues le está dando también este cetro que para nosotros por una parte puede representar eso que decimos nosotros del cetro de acceso dimensional un artefacto de tecnología fíjense aquí la forma que tiene entonces esta forma que tiene fíjense también que es la forma que recuerda clarísimamente la forma de la cruz egipcia del an egipcio entonces veanlo aquí esto es para que la persona lo pueda tener en consideración fíjense que esto es ya antiguo egipto con la flor de la vida o sea la flor del an la cruz perdón la cruz de la vida o el an que tiene aquí pero fíjense que esta forma es muy semejante a cuando se le entroniza como hemos visto el artefacto de poder a los dirigentes fíjense que es muy semejante realmente pero aparte de eso nosotros decimos que esta forma de la de la cruz egipcia también puede tener puede simbolizar la fusión de dos biologías como forma de acceso a una dimensión superior entonces qué queremos decir entonces esto sería radicalmente lo opuesto a la fuente la fuente crea siempre desde un punto elevado y central crea dos polos como están viendo aquí pues lo totalmente opuesto sería coger dos polos juntarlos fundirlos y entonces formar esta figura que es la contraria y entonces eso puede estar representando también pues esta podemos decir así esa cruz an como como vamos a ir intentando nosotros es exponer y esto también queremos ahora interpretar lo que son las doctrinas herméticas como tenemos aquí esto sería la obra más máxima en la coronación de la obra de los hermetistas que entonces fíjense que son de dos entidades serpentinas que se luchan se combate y entonces de ellas de su muerte con esto sería su muerte pues emerge otra es decir emerge otra mediante ese sacrificio y accede a nuestra dimensión y porque entonces por eso también se representa como en el antiguo egipto también este tipo de entidad que son dos serpientes que te viene a decir para nosotros que es la fusión esta entidad se ha formado desde un punto como estamos viendo se ha formado el movimiento opuesto de bifurcación en dos polos puede estar reflejando mediante dos serpientes y también mediante dos tipos de alas y esto puede ser todo lo contrario a la acción de la fuente pero para servirle a lucián demandar aquí pues a sus servidores a nuestra dimensión entonces esto que acabamos de decir pues esta cultura de sumeria no te lo refleja está lo que decimos la fusión de las dos biologías no te las muestra te muestra lo otro la tecnología del cetro de anu pero lo que sí también te muestra es el efecto que es ningisida que ningisida es una serpiente y entonces esa serpiente pues habría incursionado aquí mediante esa fusión biológica que decimos nosotros que lo expondremos con más detenimiento en el vídeo siguiente y esta es ningisida como están viendo aquí un ser que realmente es una serpiente y está no habría accedido pues seguramente mediante esa fusión ese otro medio que nosotros ahora acabamos de caer en esa cuenta que podría ser y que proponemos para que la persona lo piense porque aquí tienen también esta representación de este máximo adoctrinador que se le dice ningisida que se presenta en forma de serpiente adoctrinando a uno de sus elitistas que ya ha accedido a esta dimensión y fíjense que esto tiene la forma interior del toroide entonces nosotros creemos que en cambio lucián conserva íntegra su biología porque sabe que lo más importante es su biología y él no realiza en su propio cuerpo ningún tipo de aplique invasivo tecnológico ni tampoco esto que decimos procedimiento de fusión biológica él sacrifica a infradimensionales que están bajo su poder para que precisamente hagan esa fusión hagan esa fusión sacrificial para que accedan aquí pero él nosotros estamos seguros que él como es el más inteligente sabe que lo más verdadero es la biología que él posee y tampoco creemos que él tampoco se preste a estos procedimientos de hibridación ahora él hace que todos sus servidores pues precisamente incluso al ser humano pues quiera que llegue a este punto a la inteligencia artificial a la hibridación y ahí hay procedimientos tecnológicos invasivos realmente entonces vamos a terminar aquí porque en este vídeo hemos querido exponer unas formas que nos expresa de acceso a nuestra dimensión pero esta serie se llama serpientes infradimensionales faraones entonces queremos terminar con esta imagen de estas serpientes infradimensionales faraones que nos expresa la cultura honsan porque estos son dos artefactos de la cultura honsan serían dos tipos faraones como están viendo aquí pero fíjense este es un jade de 19.5 centímetros y este otro de 23 pero fíjense ahora ya con ojos con ojos de conocimiento mental que nosotros estamos compartiendo y ahora ya pues caemos en la cuenta que este cuello nunca puede ser un cuello humano al igual que este con esta pro con esta extensión sino este es un cuello serpentino te están diciendo en sus artefactos honsan que es el que menos disimula y te lo pone claramente como los faraones fíjense eran resultado precisamente de transformaciones de entidades de entidades que podemos decir así infradimensionales serpientes y que después más adelante pues entonces ellos lo disimularon lo disimularon con la barbilla con la barbilla faraónica que tienen aquí realmente están ya intentando disimularlo pero aquí se ve claramente terminamos en este vídeo deseando fortaleza y también la satisfacción de que estamos descubriendo realmente esta maldad como realmente no viene propiamente de los humanos aunque hay humanos que son malvados sino viene sobre todo de estas entidades a que son las que traen mediante rompiendo la ley divina durante un periodo y accediendo aquí de modo podemos decir así no lícito pero al final siempre de cada ciclo como éste pues nunca triunfa terminamos deseando fortaleza para todos los que están en este tiempo despertando bueno y 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